Este era un oso carpintero que vivía muy pobre Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote Lloraba porque su herramienta no podía comprar Oye papachito que no para, hijo de mi vida no lo hay Un lindo y rico venado, que oyó del oso la pena Le dio